La Universidad del Magdalena sigue sumando aliados en pro de brindar educación superior de alta calidad y transformar el territorio. Ahora es la Contraloría General del Departamento la entidad con la que el rector Pablo Vera Salazar suscribió convenio marco de cooperación. Fortalecer la capacidad de gestión de las entidades del Estado para hacer mucho más eficiente, transparente la ejecución de los diferentes organismos públicos en el territorio. No solamente esto ha sido de buen recibo por la Contraloría General del Magdalena, sino por las demás Contralorías del país e inclusive por la Contraloría General de la República. Es el momento en que nos dediquemos a estudiar, nos dediquemos a formalizar nuestros conocimientos. Esta nueva alianza trabajará sobre cinco áreas, investigación y desarrollo, formación y capacitación, prácticas profesionales, proyectos de extensión y asistencia técnica e intercambio de información y publicaciones. En este camino seguimos avanzando en posicionar a la Universidad del Magdalena como líder en formación postgradual. Hay que resaltar que como universidad nuestros postgrados contemplan la posibilidad de validar presaberes, es decir, créditos adquiridos previamente, pero además con esta especialización y al cursarla pueden con un semestre adicional optar a la maestría en gestión financiera y del control fiscal que estamos próximos a obtener el registro calificado. Sabemos con muy buenos ojos que la Universidad del Magdalena nos apoye en este sentido porque vamos a fortalecer muchísimo el servicio que prestamos desde el control fiscal. Toda vez que hay también algún personal que ha aprendido esta práctica de la función del control fiscal de manera empírica y hoy ya tiene la posibilidad de obtener un título de especialización, de formalizar todo eso que aprendió en el día a día y puede la persona optar por un título de especialista. El Centro de Postgrados y Formación Continua de Unimagdalena también materializó convenio específico con el organismo de control, lo que permitirá sentar bases para la cooperación en distintos ámbitos como la formación postgradual y la validación de competencias por presaberes para los funcionarios. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.